¿Quién tiene hambre? ¡Henry tiene hambre! ¡Henry va a comer! ¡Ven conmigo! ¡Henry el Groto! ¡Oh, chile! ¡Pam! ¡Maja! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡George! ¡Hola, Henry, mi amigo! ¡Aquí tienes, Henry el menú! ¿Qué te gustaría comer hoy? ¡No! ¡Esto no! ¡No! ¡No! ¡Ah, genial! ¡Eso es lo que yo quiero, George! ¡Una sopa de tomate! ¡Ajá! ¡Henry, no te gustaría algo más! ¡Tal vez unas gachas o una tortilla de huevos! ¡Eh! ¡No, no! ¡Hoy Henry quiere una deliciosa sopa de tomate! ¡Oh, Henry! ¡No sé qué decir! ¡Me da un poco de pena, pero se nos acabaron los tomates! ¡Así no podemos hacer sopa de tomate! ¡¿Qué? ¿No hay sopa de tomate? Lo siento, Henry, pero hoy se acabaron los tomates. ¡Qué pena contigo! ¡Se acabaron los tomates! ¡Ah! ¡Ah! ¡Henry encontrará tomates! ¡Oh, adiós! ¡Oh, volviste! ¡George, ¿dónde compro tomates? ¡Prueba en la tienda de abarrotes! ¡Allí compramos nuestros tomates! Henry irá corriendo a la tienda de abarrotes para encontrar algunos tomates. Henry espera que tengan suficientes tomates en la tienda. Si George envió a Henry a la tienda es porque allí tienen tomates. ¡Guau! ¡Qué cosas tan deliciosas tienen en la tienda de abarrotes! Pero, ¿dónde están los tomates? ¡Oh! ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando tomates. Gabriela, dime si tienes tomates. ¡Necesito tomates! ¡Sí, tienes, por favor! ¿Qué? ¡Tomates! ¡No, no tenemos hoy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! Gabriela, ¿tal vez podrías hacer algún tomate pequeño para el dulce Henry? ¡Oh, no, Henry! ¡Los tomates no se hacen! ¡Se cultivan! ¡Tienes que ir a ver a Jack en el mercado! ¡Jack el verdulero en el mercado! ¡Gracias! ¡Interesante! ¡Los tomates no se hacen! ¡Los tomates se cultivan! Henry conseguirá tomates con Jack en el mercado. Henry irá corriendo al mercado. ¡No me perderé de Jack y sus tomates! Hola, ¿qué te gustaría? Hola, Jack. ¿Cómo estás? En verdad, quiero unos tomates. ¿Podrías cultivar un tomate para Henry? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gato tan gracioso! ¿Cómo podría cultivarte aquí tomates? ¿Qué? ¿No puedes? Yo no cultivo tomates. Los tomates se cultivan en el campo. Yo solo los traigo al mercado. No me digas. ¿Estás seguro de eso, Jack? Ja, ja, ja. Sí, claro. Estoy seguro. Ja, ja, ja. ¡Al campo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Por aquí hay muchos tomates! ¿Puedo ayudarte? Supe que aquí recogen los tomates. Necesito tomates. ¿Podrías recogerme unos tomates bien rojos, por favor? Pero por supuesto, Henry. Deliciosos tomates rojos especialmente para ti. ¡Sí! ¡Tengo los tomates! ¡Tengo hecho, Henry! George estará muy contento. ¡Vamos a comer! ¡Gracias por los tomates! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que regresaste! Aquí tienes, George. Tomates. Son unos tomates muy frescos, Henry. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Aquí tienes, Henry. ¡Una sopa de tomates! ¿Quién quiere tomar sopa de tomates? ¡Oh, Henry! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias!